El grupo de medios chino Ohua Group recibió un premio en Madrid por su apoyo a los medios entregado por el International Press Club en una ceremonia conjunta organizada por el club y la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España. Ohua es un grupo de medios de comunicación, solo contamos con unas 20 personas, pero hemos seguido adelantando a lo largo de los 15 años, a pesar de las dificultades y gracias al apoyo de los amigos lectores y diferentes sectores de la sociedad. El grupo, cuya sede se encuentra en el distrito de Eusera, en la capital española, publica un periódico en chino y en español y tiene un sitio web donde los lectores pueden acceder a la información. Y el grupo Ohua está sirviendo de conexión, de hilazón entre los intereses de una cultura que nos ha resultado muy lejana y que hoy día es omnipresente y a la cual debemos conocer más. Otros medios, periodistas y programas que recibieron premios de ambas instituciones fueron la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas por la Asociación de Prensa Iberoamericana, Al Yacira TV por su periodismo innovador y la Ciudad de Málaga, que recibió el Premio de Turismo con Identidad por la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.